en este proyecto y queríamos que platicáramos al respecto sobre Pericos Rosas. ¿Qué es Pericos Rosas, Rayito? ¿Qué es Pericos Rosas? Pues bueno, Pericos Rosas, tenemos nuestras tacitas ya, Pericos Rosas, pues es un equipo de fútbol 7, que pues Alex y yo somos los presidentes, los dueños, y pues le estamos metiendo todo el corazón, toda la buena onda, y pues realmente tiene dos meses o menos. Nada, todo llegó muy rápido. Sí, muy rápido, un mes y medio cuando mucho, ¿no? Y esta, digo, ustedes que están viendo esto han de decir como, no mames, ustedes tenían un equipo de fútbol, son cero futbolísticos. Efectivamente, y eso es lo divertido de Pericos Rosas. Queremos impregnar en el equipo, pues esta, pues nuestra identidad, así de que somos personas muy easy going, ¿no? Claro. Muy vamos fluyendo, no nos ganchamos y así, y pues tenemos un sentido del humor, pues muy específico, muy acidito, de pronto negro, de pronto muy picarón. Entonces, pues es lo que vamos a hacer con el equipo, que es parte de la People's League. Es correcto, es parte de la People's League, y tenemos como mucho la intención de como venir a hacer cosas muy diferentes, digo, sin afán de hacer menos a ningún otro equipo, pero sí, creo que... Dilo, no, te cagan todos. No, 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 no para nada, no que me caguen, pero creo que nuestro equipo va a tener, pues una personalidad muy diferente que el resto de los equipos por el tipo de tratado que le estamos dando, porque justamente nosotros, pues no somos fanáticos del fútbol, o sea, nos gusta, pero no somos tan fanáticos, entonces como que nuestro foco es más la imagen del equipo. La imagen del equipo, obviamente que ustedes se entretengan viendo esto. Yo sé que va a haber mucha gente, y entiendo también, pues obviamente hay gente que sigue tu contenido o el mío, a lo mejor son muy afines a nosotros, y a lo mejor no son personas que sean hinchas de hueso colorado del fútbol, pero los invitamos a que cuando empiece el torneo, vean los partidos, se metan las transmisiones, porque de una u otra manera se van a divertir, no solo van a ver a futbolistas jugando al fútbol, no, o sea, también vamos a hacer cosas para que ustedes se entretengan, y creo que lo vamos a hacer bien, Ryan Hoffman. Sí, sin duda alguna. Por ejemplo, hace unos días tuvimos como un pequeño draft donde seleccionamos jugadores para nuestro equipo, y fue muy interesante experiencia poder conocerlos así uno por uno, estuvo muy bonito. Y hay que dejar claro esto, pues Ryan y yo somos personas disruptivas que siempre queremos hacer las cosas de manera diferente, entonces decidimos que todo nuestro cuerpo técnico sean chicas. Aquí llevamos cuerpo técnico, directora técnica, preparadora física, todas las entrenadoras, estrategas inclusive del equipo, todo ese cuerpo técnico es conformado por chicas. Sí, claro. La verdad que sí lo pensamos mucho, y dijimos, oye, ¿por qué no ha habido una mujer que lleve un equipo a la victoria? ¿Por qué no ha habido una mujer directora? Y pues sí, creo que en el fútbol a veces se peca un poco de que los hombres son los que tienen como la opinión definitiva, como los que mandan, y pues creo que está padre decir, oye, pues las mujeres tienen igual o mejores capacidades para dirigir, ¿no? Y ayer, o sea, bueno, el día que hicimos las pruebas lo vimos, güey. Sí. O sea, a ver, nosotros a duras penas haremos patear un balón, y nuestra entrenadora se metió a jugar con los vatos, güey, y juega cabrón. Nuestra entrenadora física les puso una putiza, o sea, ejercicios, ¿no? Claro. Para medir su condición, y veías a muchos que llegaban así como, yo soy la verdad jugando, y de pronto es como, ya me cansé. Sí, rápido. Y ya la veías intacta, así como, ¿y quién sigue? Estamos haciendo un equipo, o sea, un cuerpo técnico, un equipo bien chingón, y muchas cosas que, eso ya se los platicaremos más adelante conforme vaya a pasar el torneo, pero queremos hacer goles con causa, así como Televisa y cosas así, es como, gol con causa. 15 niños van a tener computadoras, bueno, nosotros queremos hacer cosas así, justo en fundación, para fundaciones de cáncer de mama, nos queremos centrar mucho en eso, fundaciones para mujeres, de mujeres, pero pues a lo mejor no siempre va a ser cáncer de mama, a lo mejor otra va a ser otra fundación, es irle cambiando, pero queremos hacer goles con causa, partidos con causa, que no solo se quede en un entretenimiento, sino que sea un entretenimiento, y que aparte, si podemos ayudar a la gente, alguna fundación, algún algo, pues qué mejor, ¿no, Ryan? totalmente, y si tenemos muchas ideas, que si, yo creo que, eh, con esta, con esta anticipación, nos gustaría decir, que pues no se tomen cosas personales, ¿no? Los, los demás presidentes, que se agarren, porque, pues tenemos, eh, mercancía, que va a estar muy chistosa, tenemos planes, eh, que no quiero decir, insisto, todavía sí que se me salen, pero, pues le queremos dar mucha vida al equipo, y mucha personalidad, y que se vuelva muy entretenido, si ya es entretenido ver el fútbol siete, en cualquiera de las ligas que ustedes les gusten, si ya es para ustedes entretenido, ir a ver eso, uy, van a ver a Perico Rosas, y de verdad, van a ver lo que es verdadero entretenimiento. Van a ver a dos tíos, haciendo ridícula, es la realidad, claro, o sea, uy, no mames, vamos a hacerlo, somos dos personas, ya somos tíos, güey, ya hacemos cosas muy diferentes, güey, se la van a pasar muy bien, y si los presidentes somos bien, bueno, por lo menos yo, Ryan no tanto, Ryan es bien respetuoso, la verdad, pero yo soy bien pinche cabula, güey, entonces yo sí, yo sí voy a ser muy cabula, muy cabula, no me odien, no creo que alguien me odie, para ti, pero se lo pueden llegar a tomar personal, o sea, Jacobo, no me odien, soy una persona muy cabulona, pues sí, y, y, y qué opinamos de los demás equipos, pues mira, hay unos que no conozco, personalmente, ¿no? A los dueños, hay otros que sé quiénes son, pero no conozco en persona, hay otros que son muy buenos amigos, ¿no? O sea, tenemos a Roberto y Jacobo, que son de Amor FC, los llevamos muy bien con ellos, los llevamos bien, sí, el Capi, Jera, pues bueno, Jera a ti te odio y tú odias a Jera, pero el Capi es mi amigo, limaremos las perezas ahí, o terminaremos de pelearnos, ¿no? Está Pate Cantú, que es buena amiga mía, ¿quién más estaba? Está el Güero, bueno, ah, bueno, Güero, Güero y Al Capone, Al Capone, está el Paquideus, que lo conociste tú el otro día, en una fiesta, no me acuerdo quién más, bueno, están los dos santos, los dos santos, este, con ellos, no los conozco, personalmente, pero pues nos empezaron a seguir, y todo el rollo, está, creo que el travieso, estaba en un equipo, pero, no sé quién es el travieso, obviamente, pero pues nunca lo conozco, igual para cuando vaya saliendo este podcast, ya es un hecho que van a anunciar a Fer Carnal, que es también nuevo, va a estar padre que esté parte de la liga, Puebla York, Puebla York, se va a llamar, está padre también, qué bueno que va a estar por ahí él, y este otro equipo, ah, bueno, Vanas, también es del equipo nuevo con nosotros, yo siento que me odio al Vanas, nunca le hice nada, pero bueno, este, vamos a tener tiempo de limar todas esas perezas, va a estar bueno, güey, va a estar bien divertido, la verdad, sí, no se lo pueden perder, les pedimos que nos apoyen, realmente, no sabemos aún dónde van a ser los lives, lo más seguro es que sean en nuestras redes, ya sea en YouTube, Facebook, lo más seguro, estén pendientes, vamos a estar haciendo lives cada semana, y sin duda alguna, los invitamos a que vayan y sigan a las cuentas de Perico Rodas, en todas las redes sociales, ahí vamos a estar subiendo, pues los avances que vayamos teniendo con el equipo cada semana que estemos entrenando, nos van a ver ahí con ellos, a diferencia, sin afán de criticar, a diferencia de la temporada pasada, que muchos presidentes a lo mejor no estaban tan presentes, a nosotros, nos van a ver en todo, hasta en la zona. Ya viste, ya Ryan ya está tirando mierda, como es, ya empezó a tirar mierda, pero nosotros sí nos van a ver comprometidos. Sin ofender así, pero todos los demás fueron una mamada. Sí, lo vamos a hacer bien, si Dios nos da licencia. Totalmente, totalmente. O sea, dejemos nuestras manos, nuestras vidas, en manos de Dios, nuestro Señor, esa persona que nos creó, que le debemos la vida, y que muchas veces se nos olvida, y no está de más de pronto, antes de dormir, hincarte en tu cama, voltear al techo, y decirle, gracias Dios, por un día más, gracias Dios, porque no me falta comida en mi mesa, gracias Dios, porque tengo a mi familia con bien, gracias Dios, porque tengo salud, y también, te puedes ir a chingar a tu madre. Oye, creo que estaría interesante, antes de terminar el podcast, creo que estaría interesante, como que, yo creo, sinceramente, que vamos a ganar, yo creo en lo que estamos haciendo, aunque apenas estamos dándole forma a todo. A ver si que sí estás creyendo en Dios. Yo creo que vamos a ganar, y creo que estaría padre, si ganamos, cumplir con algo, así que tú y yo, digamos, si de verdad ganamos la liga, esa temporada, tenemos que hacer esto, aparte de que vamos a donar las ganancias a, 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 a unas fundaciones, del cáncer de mamá, y aparte de que, pues, tenemos que sernos responsables de todos los jugadores, de todo el cuerpo técnico, aparte de todo eso, estaría padre como, que tú y yo, digamos, tenemos que pagar la apuesta, no una apuesta, pero así decir, como ganamos, no una penitencia, pero, pues, tenemos que raparnos, o tenemos que, depilarnos las axilas, o tenemos que ir de, de rodillas a, a, con la guadalupana, no sé, no sé, alguna cosa así. No, pues, si ganamos, nos retiramos. ¿Cómo que nos retiramos? Nos retiramos de internet un año. A la verga. No, pues, sí, puede ser que nos rapemos, o quieres ir a agradecer a la virgen, pues, vamos con la virgen, lo que tú, pues, no sé, o, mira, hay que hacerlo más dinámico, pongan en los comentarios, qué chingas les gustaría, qué penitencia, bueno, esto no es una penitencia, porque si estamos ganando, es como, ¿qué les gustaría que pasara o que hiciéramos si ganamos? Claro, nos aventamos del paracaídas vestidos de pericos. Eso puede ser, eso puede estar bueno. Podría ser. Pues, pongan la que más les gustó, igual yo sí ofrezco que, por lo menos alguna de las que dijimos, si ganamos. me suena bien, vestidos de pericos, está perfecto. Está padre, ¿no? Podemos, el vuelo del perico, va a ser el primer vuelo del perico. Es el primer vuelo del perico. Está chido, pues, la verdad que qué padre que estamos iniciando este proyecto, gracias a la People's League por tomarnos en cuenta para esto, qué chingón, y, y pues, vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos. Todo lo que está en nuestras manos para ganar, no se lo pierdan. Me encantaría decir por tal canal, pero no sé por dónde vaya a estar, no se lo pierdan y ya. En nuestras redes, estén pendientes, cuando vean que está jugando pericos rosas, en chinga vayan a nuestras redes y nos van a ver ahí echando relajo y, pues, se apreciaría algo de apoyo. Mi tío ha hablado. No. ¡Gracias!